Abre el corazón, déjame entrar y encontrar lo que fue de los dos que nunca se perdió. Amor de muchos años que se ha descongelado con nuestro eterno sol. Aurora, princesa de hielo. Aurora, cómo es que te quiero. Aurora, tú resucitarás. Aurora, princesa de hielo. Aurora, cómo es que te quiero. Aurora, tú resucitarás. Nadie como tú resucitará de más allá para encontrar la verdad de nuestro eterno amor. Amor de muchos años que se ha descongelado con nuestro eterno sol. Aurora, princesa de hielo. Aurora, cómo es que te quiero. Aurora, tú resucitarás. Aurora, princesa de hielo. Aurora, cómo es que te quiero. Aurora, tú resucitarás. Aurora, tú resucitarás. Gracias.